Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este día. Oficial vuelve a España. El Rayo Vallecano anunció el fichaje de James Rodríguez, el 10 de la selección Colombia. Vuelve a la actividad luego de su gran actuación en la Copa América y lo volveremos a ver en la Liga, donde no jugaba desde su último paso por el Real Madrid en 2019. Es oficial. ¿Se retira Cristiano? En una entrevista exclusiva con Now, el delantero portugués nos dio la primera pista de lo que podría ser su retiro y va a pasar cuando menos lo esperemos. Estoy inmensamente orgulloso de representar nuestros colores. Es un sueño. Por eso, cuando deje la selección nacional, no se lo haré saber a nadie de antemano. Comparan a Mbappé con Bale. El medio relevo aseguró que la situación actual de Mbappé se parece a la de Bale hace unos años con el Madrid, pero desde la Casa Merengue confían en que Ancelotti siga siendo paciente con el francés y pueda lograr adaptarlo. Además, analiza cambiar la táctica por un 4-4-2 tradicional para enfrentar a Las Palmas el jueves, buscando una fórmula para que puedan jugar Mbappé, Vinicius y Rodrigo juntos. Nuevas críticas para el francés. El diario L'Equipe criticó a Kylian Mbappé en su debut en el Santiago Bernabéu, resaltando que el Real Madrid justo marcó cuando él salió de la cancha y calificaron su partido como una segunda actuación insípida. Por su parte, Le Parisien dijo que no tuvo éxito en su debut como local y sobrevivió ofensiva y técnicamente, por lo que no lo ven como centro delantero. Fue más eficaz por los costados cuando jugó en Mónaco y Paris Saint-Germain. ¿Qué pasa con Dani Olmo? En rueda de prensa, previo al partido ante Rayo Vallecano de este martes, Hansi Flick habló sobre las ganas de tener en el equipo a Dani Olmo y que confía poder inscribirlo. Si se encuentra en la lista, jugará al 100%. Cualquier jugador que no pueda participar por no estar inscrito no estará contento, pero entiende la situación en la que nos encontramos. Además, destacó la actuación del equipo luego de las dos victorias en la liga y dijo que, aunque su objetivo es ganarla, no piensa en los fichajes que puedan llegar. ¿Posibles fichajes del Barça? Como ya dijimos, además de trabajar en la llegada de Federico Chiesa, el Barça también busca una alternativa en defensa. En caso de que se vaya Erick García y, sumado a Marc Púvil, ahora apareció el nombre de Jonathan Ta. Según los medios españoles, el defensor del Bayer Leverkusen, de 28 años, no renovó su contrato y podría irse gratis en junio de 2025, así que el Barça ofrecería 20 millones para ficharlo. ¿Se ofreció para volver? Según informa Mundo Deportivo, Neymar evaluó nuevamente la posibilidad de regresar al Barcelona en este verano, pero fue descartado por Hansi Flick. Su alta ficha sería un problema para la directiva, que ya la está pasando bastante mal tratando de inscribir a Dani Olmo, así que Ney continúa recuperándose de su larga lesión y podría regresar pronto a la actividad en el Al-Gilal. Messi rechazó a Arabia. Lionel Messi rechazó una oferta de 15 a 20 millones de euros semanales para jugar en Al-Gilal. Previo a su llegada al Inter-Miami, entre bonus y objetivos, a Lío le iban a dar un salario de entre 900 millones a 1.000 millones de euros anuales, pero el argentino dijo no, informó Fox Sports Argentina. ¿Y él también la rechaza? Aunque el arreglo entre clubes por Víctor Ossimen estaría listo, el jugador no ha dado el sí al Al-Ali porque quiere un salario mucho más alto y una cláusula de rescisión que sería crucial para que el acuerdo se dé. Mientras que el Chelsea continúa negociando para ficharlo, reporta Fabricio Romano. ¡Fichaje confirmado! Liverpool tiene nuevo arquero. Fabricio Romano dio el Here We Go en la negociación con el Valencia, que vende a Giorgio Mamardashvili por 35 millones de euros. Sin embargo, el arquero continuará una temporada más en el club español y se unirá al equipo de Arnest Lott en julio de 2025 con un contrato de seis años. Falleció Sven-Goran Eriksson. El exentrenador sueco falleció a sus 76 años, meses después de que los médicos le detectaron un cáncer de páncreas. Dirigió 66 partidos en la selección de Inglaterra entre 2001 y 2006, además de varios equipos de Italia y de Premier como el Manchester City. Meses atrás, en un documental para The Guardian, comenzaba a despedirse con una emocionante declaración. No se arrepientan, sonrían, gracias por todo, entrenadores, jugadores y público. Ha sido fantástico, cuídense y cuiden su vida. Y vívanla, adiós. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!